¿Cuál es el problema que tiene Zaira Nara a la familia de Facundo Pérez, su novio? Desde diciembre del año pasado que se sabe que Zaira Nara se encuentra en una relación con el polista Facundo Pérez. Sin embargo, pese a que todo parece indicar que la cosa va en serio, se niega a blanquearlo. ¿Cuál es el motivo? Aunque los meses pasan y ellos siguen ocultándose, la relación entre Zaira Nara y Facundo Pérez es un secreto a voces. A pesar de que las cámaras los han captado en varias oportunidades, ellos aún se niegan a reconocer que están en una relación estable. Fue por eso que desde el programa socios del espectáculo fueron a buscarla para indagar en los motivos. Poco a poco el periodista comenzó a indagar respecto a la vida privada y sobre uno de sus recientes viajes. Cuando estabas en Estados Unidos, había alguien más allí, consultó el notero. A lo que ella respondió irónica. Mucha gente, muchos habitantes hay en Estados Unidos. Pese a la respuesta, el periodista se mantuvo firme en su afán por averiguar más de la relación. Comillas pero digo, hubo una reunión con Pérez, porque estaba jugando él, insistió. Sin embargo, Zaira se mostró impenetrable. Viste que yo no hablo de mi vida privada. Acto seguido el notero consultó por una foto que ella subió a sus redes sociales desde Miami, en la cual se la puede ver cercana a la joyería Tiffany, debido a que este es un local en el que las celebridades suelen comprar anillos de compromiso. Compromiso. ¿Por qué no se blanquea? Porque ya se los vio juntos. A lo que Zaira Nara respondió, yo a los únicos que les rindo cuentas es a mis hijos. A la FIP, porque soy una persona muy prolija, y te diría que a nadie más. De esta manera, jugando con la ironía, Zaira Nara decidió evadir todo tipo de consultas respecto a su relación con Facundo Pérez y los motivos por los que aún no se decide blanquear este amorío reciente. Pero la verdad sería otra, dicen que la familia de él se está tomando tiempo para aceptarla. Quiere conocerla bien porque aman a la ex del polista, contaron.